El Comando de Departamento de Policía Cesar, a través del personal adscrito a la Unipoli y su grupo de policía judicial, mediante labores de verificación de información de fuentes humanas, logró la captura de un hombre y la incautación de un revólver calibre 38 y munición para el mismo. El operativo policial se desarrolló en la ciudad de Valledupar sobre la carrera 23 con calle 25 del barrio 1 de Mayo, donde se logra la ubicación y captura de Orlando Pérez, de 51 años de edad, natural y residente en Valledupar, quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver de fabricación brasileña como Amadeo Rossi, acabado niquelado y con cacha ortopédica color negro y cinco cartuchos calibre 38. Capturado y elementos materiales probatorio fueron puestos a disposición de la Fiscalía 35 Local Uri de Valledupar. En aras de garantizar la seguridad ciudadana en lo transcurrido del año, se han capturado 67 personas, de las cuales 32 fueron en Valledupar, con un incremento de 18 capturas por este delito. Asimismo, se han incautado 110 armas en diferentes procedimientos, de las cuales 34 fueron en Valledupar.